... Bueno, varios comentarios, uno de ellos es la cantidad de gente que ha venido de bastante nivel, poder reunir a más de 200 personas del sector de Portugal y España es un éxito, y yo creo que la gente ha venido con ilusión y se ha ido con ilusión. Ha habido temas de actualidad, temas que vienen y han sido bien elegidos, yo creo que muy positivo. Ha habido temas de actualidad, temas que vienen y han sido bien elegidos, yo creo que muy positivo.